De acuerdo, como les estaba mencionando, el día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es la parte de arquitecturas avanzadas con AWS Transity Gateway. Es un producto bastante novedoso que nosotros usamos en las organizaciones para interconectarnos a nivel de redes, pero eso nos va a estar hablando Doris Manrique en unos minutos. Por eso, Doris Manrique forma parte del grupo de AWS Gears y User Group Perú. Y bueno, para nosotros es un honor la participación de personas de otros países, personas de las comunidades que nos generan día a día este conocimiento para nosotros poder compartírselos a ustedes. Y como siempre lo hemos dicho, esto es básicamente sin fines de lucro porque lo que estamos buscando acá como grupo es poder compartir ese conocimiento con todas las personas que participen y continuamente hacerlo durante todo el año. Hemos estado haciendo eventos y nos sentimos muy orgullosos de la participación y también de que las personas crezcan como profesionales. ¿De acuerdo? Y vamos a estar hablando de AWS Activate. Que Activate es un programa de AWS donde va a apoyar mucho a lo que es la parte de los emprendedores y lo que es la parte de las personas que están iniciando en este tipo de actividades como un startup o como un nuevo negocio donde quieren empezar a trabajar y dice, bueno, necesito un capital semilla y básicamente necesitaría empezar con algo como infraestructura. Entonces, eso nosotros lo vamos a explicar aquí en unos minutos. Y bueno, también compartirles acá. Permítanme acá. Fíjense que acá también quería compartirles que bueno, nosotros somos AWS User Group Panamá. Somos 1.397 inscritos. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos también nuestras redes sociales. Bueno, las redes sociales básicamente la única que tenemos ahorita es lo que es la parte de YouTube, que es donde guardamos los videos que estamos haciendo. Adicional a ello, también tenemos un Telegram que en unos minutos se lo vamos a estar indicando también para que puedan ese punto de contacto también con todas las personas que están integradas en eso. Y bueno, básicamente invitarlo a las personas que quieran dar una charla o que quieran dar alguna ponencia o un workshop o un immersion day. Estas están las puertas abiertas para hacerlo. Nosotros buscamos mucho de que las personas compartan ese conocimiento. No necesariamente tiene que ser Víctor. No formo parte de la comunidad solamente. Formamos todo. Y por eso es que siempre le estamos reiterando de que si quisieran dar una charla, simplemente nos escriben. Y ahorita vamos a tener un próximo charla. Va a ser en el mes de noviembre. Y el Red Cup de Rainbends que vamos a tener en diciembre, que es el que hacemos cuando tenemos los eventos de Rainbends. ¿De acuerdo? Y también en redes sociales también tenemos Clubhouse, que la semana que viene vamos a tener un Clubhouse donde vamos a estar hablando de algunos temas. Y en el mes de noviembre vamos a tener también otros dos. ¿Ven? Entonces, sin más preámbulos, vamos a hablar unos minuticos rápidamente de lo que es el programa Activate. Y yo en este caso no hice ninguna presentación porque lo que quisiera conversarles un poco es cómo podemos aprovechar este programa. Más allá de las personas que están creando una empresa, una startup, así como una persona que quiere crear una aplicación o quiere crear una innovación o simplemente quiere empezar por algo que involucre a la parte de infraestructura. En este caso, quiero desplegar infraestructura en AWS, desplegar unos containers, unas instancias y tener como ese capital semilla a entrar en AWS. Recordemos que en AWS existen muchos servicios, las cuales permiten tener la posibilidad de que nosotros podemos activarlos en capa gratuita. O sea, quiere decir que existen una gran cantidad de servicios de capa gratuita y se los vamos a mostrar acá un momento. Fíjense que si nosotros ponemos acá AWS Free, ¿de acuerdo? Fíjense que nosotros tenemos en la capa gratuita muchos servicios que están disponibles durante los primeros 12 meses que creamos la cuenta y que continuamente, o sea, después de los 12 meses continúan siendo gratuitos. Yo siempre les digo a las personas, ingresen en esta parte, le colocan esta información, le colocan AWS Free y aquí pueden ver el tipo de ofertas que tienen. Por ejemplo, tiene una máquina que puede tener una in-situ durante 750 horas, quiere decir un mes, donde pueden también adicionar otro tipo. Tienen por lo menos Amazon S3 para guardar imágenes, información. Recuerden que S3 se usa bastante, sobre todo para las páginas web. Y a su vez también tenemos una base de datos RDS. Nosotros pudiéramos con esto, que estos tres que tenemos, nosotros podemos montar, por ejemplo, un portal en WordPress de nuestra página web o una tienda o un e-commerce, algo muy sencillo, donde tenemos pocas ventas y podemos empezar con capa gratuita. Fíjense que tenemos MySQL, PostgreSQL, podemos tener SQL Server también, el que es edición, no me acuerdo ahorita, que es la edición hasta 10 GB, creo que el Express Edition. Entonces, fíjense, también tengo DynamoDB, por si queremos trabajar con temas de base de datos no relacionales, Lambda, nosotros, o sea, yo conozco personas de que han instalado una aplicación completamente serverless, sin necesidad de ninguna máquina y están en capa gratuita. Al final, nosotros lo que estamos buscando con esto no es tanto ahorrar costos, sino que la flexibilidad de que nuestra aplicación empiece con un costo ahorrativo, pero que no se deprecien en la calidad de la entrega, de que la calidad de la entrega sea igual a lo que nosotros estamos esperando, pero sin incrementar tanto de aprovisionar máquinas y todo aquello. Entonces, fíjense, si nosotros vemos acá, aquí existe una infinidad de servicios que podemos tener y les comparto del lado izquierdo las categorías. Ejemplo, contenedores, que pudiera yo trabajar con contenedores, fíjense que ahorita no hay nada para informática. Fíjense que tengo Lambda, tengo por lo menos, creo que estas tipos de balanceadores de carga, la Excel. La Excel, recuerda que es un servicio que lo utilizan bastante, por lo menos para tener despliegues de aplicaciones rápidas, donde yo simplemente quiero una máquina, ejemplo, con WordPress instalado y ya yo quiero instalar WordPress, lo puedo utilizar. Entonces, bien, Víctor, ya conociendo un poco de que tenemos la capa gratuita de AWS, ¿cómo podemos aprovechar eso que no cubre la capa gratuita o que ya llegamos al tope de la capa gratuita y empieza a generar un costo? Como emprendedores o como personas que están iniciando en este tema de tener una app o tener una aplicación o tener una herramienta o desplegar, a veces se nos complica mucho el tema de la infraestructura a nivel de costo porque no tenemos presupuesto. Para eso salió el programa Activate. El programa Activate es un programa que ya lleva algún tiempo y está orientado, como lo dice, herramientas y recursos, no solamente los servicios de AWS. También ofrece un convenio de recursos que facilitan sin costo empezar con Rapide con servicios de AWS. Por ejemplo, tengo mi Startout, quiero hacer una aplicación, quiero hacer una app. ¿Cómo hay ingresos? Bueno, simplemente tienen que crear primero la cuenta en AWS y ya lo vamos a ver el paso a paso. Lo interesante de esto es que existen tipos de portafolio o existe un portafolio donde tengo paquetes, donde yo puedo empezar, por ejemplo, con el paquete A y después ir subiendo. Y lo interesante es que el programa también te permite conectarte con esas personas de Capitales Ángel o estas personas de Venture Capital que invierten en proyectos, en este caso de Startup o de emprendimiento, porque no necesariamente tienes que tener un Startup para apoyarte a una idea, ¿de acuerdo? Ahora, fíjate, ¿qué podemos tener? Créditos de AWS Activate, son créditos directamente cargados en AWS, soporte técnico de AWS. Nosotros en muchas ocasiones, quizás, cuando estamos desplegando en Amazon, digamos, bueno, pero es que Víctor quizás sabe muchos servicios, sí, pero imagínate que no es Víctor, imagínate que es una persona ABC. Esa persona ABC no conoce a Amazon, simplemente abrió una cuenta, vio unos videos, vio unos cursos y dijo, ¿sabes qué? Quiero desplegar acá. No quiero comprar una máquina, ni un data center, ni un hosting de la PC. Simplemente quiero empezar con AWS. Abro mi cuenta, pero hay dudas. O sea, mira, ¿cómo pudiera hacer esto? O tengo un problema con una máquina, un security group, y he buscado y no he tenido. Bueno, el soporte de AWS te ofrece ese soporte Business y ese soporte Developer que tú puedes tener en el portafolio, también lo puedes dividir. No sé qué es lo interesante. Activate te ofrece créditos en la consola y te da oportunidad de tener un soporte técnico con ingenieros de AWS. También tienes capacitación y formación continua. Siempre le he dicho a todas las personas que trabajan en este tema de tecnología y quieren entrar en AWS, les digo, mira, la información que existe en Amazon es tan extensa y es tan interesante que yo pensaría que hicieras como un roadmap de dónde empezar desde cero. Hay mucha documentación en internet, pero la formación es continua y es importante para nosotros que estamos en los proyectos. Entonces, fíjense, aquí tenemos por lo menos el programa que tenemos. Tenemos empresas emergentes. Apoyamos que en este caso las empresas emergentes autofinanciadas o sin financiación. Fíjense que no conocer a AWS Active Founder. O sea, estos son los criterios de selección. No es que nosotros dijimos, bueno, Híctor, ya ahorita estoy entrando y voy a aplicar. No, no, no. Hay una serie de requerimientos o requisitos para aplicar al programa. Fíjense que una de las cosas dice elige el programa adecuado para usted. Tiene dos programas. Entonces tenemos para emergente o sin financiación. ¿Por qué? Porque si yo soy un startup y no tengo financiación o si tengo, pero son de mis familiares, mis amistades, esa no es una financiación oficial. Entonces no está aplicado a una empresa, un venture capital que te apoye directamente. Es un plan financiamiento, pero diferente. En este caso tienes el A o el B, que en este caso sería donde sí tienes información. Entonces, interesante. Tú puedes aplicar el Active Aid de estas dos opciones y adicional tú puedes llegar hasta utilizar en créditos de AWS hasta 100 mil dólares. ¡Guau, Víctor, vamos a aplicar ya! No, 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 no. Ahí es donde empieza el tema de la cultura en cuanto a la formación. Vamos conociendo AWS, vamos creciendo como empresa y AWS continuamente nos va apoyando. Yo estoy muy encantado en este programa porque mi empresa participó en este programa y he apoyado a muchos emprendedores en Panamá y en otros países a que inicien con su app, con su despliegue, con su... que empiecen con el programa y dicen, mira, aplícalo, tienes una esta cantidad y puedes empezar a trabajar. Oye, excelente, Víctor. Aparte, que me ahorra ese dinero, lo puedo utilizar para otras cosas, para contratar talento, puedo simplemente apartar esto para marketing y otras cosas. Entonces, fíjense, aquí nos dicen contar con el A y de la organización, un sitio web de la empresa. Tú puedes crear una página web de una empresa. Existen un montón de páginas donde podemos crear. Si tienes un perfil de LinkedIn, recomiendan que por lo menos el emprendedor, el CEO o el CFO o el founder, si lo tienes, colocar el LinkedIn y no haber recibido créditos. O sea, esa cuenta de AWS no pudo haber recibido créditos de nada. Por ejemplo, supongamos que nosotros hoy sobretengo estos dos créditos. Ah, para los 16. Y esos 35 dólares, ustedes lo aplicaron. Y en esa cuenta quieren aplicar a ActiveAid y les va a llegar rechazada la solicitud. ¿Por qué? Bueno, porque se cargaron en esa información. ¿Ok? También esto es que no haber excedido 100 mil dólares en créditos en ActiveAid otorgados o canjeados. Y la empresa no debe tener al menos 10... Debe tener menos de 10 años de existencia. Esto, entre comillas, es entre existencias porque básicamente, por lo menos, las empresas no necesariamente que tú tienes que mandar este formulario, el registro bancantilio, el registro de la empresa. Pero se supone que una empresa que está empezando debería no tener más de 10 años. Es por lo general. ¿De acuerdo? Ahora, qué interesante. Fíjense, aquí tienes proveedores de AWS. Aquí es donde venimos el tema. No, no, no. Es un ecosistema. Hay alguien, si mío, Carlos Palacio. No sé. Listo. Ok. Genial. Gracias. Entonces, continuamos. Empresas emergentes descartadas. Por lo menos, fíjense, tenemos aquí... Este es un caso de éxito. Stripe, que es una de las plataformas financieras donde la utilizan un montón de empresas para mandar sus cobros a nivel de pago. Fíjense, AWS nos apoyó la infraestructura en la primera categoría. Se adaptó sin problema y pudimos escalar. Entonces, aquí también empezamos a ver algunos clientes, algunas personas que participaron, unas empresas, disculpe, que participaron en el programa. Ahora, ¿cómo hacemos? Bueno, lo primero es que vamos al programa, vamos a la cuenta de AWS. Y en AWS, cuando aplicamos, colocamos... Y recuerden que la cuenta no necesariamente tiene que ser nueva. Es que no haya tenido crédito y que tenga una referencia a la empresa como tal, la startup. Fíjense, AWS, activate for startup. Entonces, le colocan activate y le sale y esa página me va a abrir esto. Entonces, me dice, bueno, aquí puedes aplicar para tu startup. Dice, aplicar. Entonces, tienes beneficios. Por ejemplo, mil dólares en crédito, válidos por dos años. Tienes soporte de 350 dólares en crédito. El soporte de developer support es de 29 dólares mensuales o una tasa porcentual por un monto. Entonces, esto te sirve bastante. Puedes tener un co-marketing a nivel de oportunidad y puedes personalizar este aprendizaje que vayas a tener cuando lo ves y los servicios que debes tener. Y tienes el otro. Este es founder packet. Y tienes el otro que es el portafolio o el portfolio packet, que es donde tienes 100 mil dólares. Tienes soporte, en este caso de planes, en este caso de planes business. Y tienes hasta 10 mil dólares en planes de soporte. Tienes para manejar oportunidades y tienes, bueno, inclusive tienes para aplicar en... Si ya tienes una venture capital que te está apoyando, ella puede acelerarte que puedas aplicar a este programa. Y bueno, los proveedores de Activate, antes no existían estos proveedores. Esto ya lo fueron incorporando. Fíjate que tienes más de 3 mil empresas aceleradoras, que si ya tú estás trabajando en tu empresa con ellas, ellos te pueden incluir en este portafolio y puedes aplicar a este Portafolio Packet. Entonces, yo les recomendaría que le dieran una mirada y me vayan revisando. ¿Qué especie les puede servir esto? Ahora, ¿cómo aplicamos? Le decimos aquí aplicar. Y cuando le mencionamos aquí aplicar, fíjense que aquí tenemos la elección. Bueno, ¿cuál lo aplico? Vamos a empezar por el Portfolio Packet o el Funded Packet. Vamos a aplicar a este. Entonces, yo le digo acá, me dice, bueno, ¿qué quieres aplicar? ¿Quieres aplicar a qué cuenta? Como esta cuenta que yo tengo ahorita es una cuenta de Control Tower, me está diciendo a cuál de las cuentas. Yo le puedo decir, bueno, este Current Account, ¿qué es esto? Aplicar a este crédito a mi cuenta. Entonces, me dice, bueno, puedes aplicar esto a mil dólares activados por dos años y el soporte. Entonces, aquí viene el interesante. Aquí por lo menos viene que coloque la cuenta, el nombre de la empresa, en el nombre de la empresa, la ciudad, la locación. Ejemplo, dice, bueno, ¿tu compañía qué portal tiene website? ¿De acuerdo? O mira, mi compañía no tiene. Tú tienes un profile público que podamos darle una mirada. Háblanos de cómo, cuándo se fundó la empresa, qué está relacionada, los beneficios. Tu empresa tiene menos de un millón de dólares en valoración y todo esto. Esto es un formulario que tú empiezas a crear acá. Dice, bueno, háblame más. El producto que tú tienes planeado lanzar o que vas a lanzar o que estás proyectado a lanzar. Entonces, tú empiezas a decirle, bueno, mi aplicación puede ser que esté orientada a web browser, desktop application, a hardware. Si tú incluyes a nivel de machine learning también algo. Entonces, dice, bueno, ¿qué porcentaje nosotros vamos a trabajar o a nivel de gestión, o sea, a nivel de gasto que tú vas a tener en AWS porcentual, en este caso? Y te dice cuáles son, por qué AWS se activa y te puede ayudar. Y esto es lo más importante del programa. AWS quiere entender cómo puede ayudarte más adelante. Entonces, es importante que se sincericen con esto para simplemente que AWS también tenga un lineamiento. Inclusive, hasta más adelante las pueda conectar con un partner que sea especializado y les pueda agregar ese continuamente valor adicional. Ah, bueno, mira, yo quiero simplemente adquirir nuevos clientes. Puedo simplemente por capital a nivel de riesgo, por monetización. Quiero lanzar la aplicación por esto. Yo simplemente y empiezo a decir, bueno, ¿qué tópicos tú estás trabajando en AWS? Ah, bueno, obsérveles, robótica, seguridad. Y bueno, aquí pones alguna información, le das Next y ahí continúa. Fíjense que el programa es bastante. Tú completas el Start Profile y completas el Team Profile. El Team Profile son las personas que forman parte del startup. Por ejemplo, si hay una persona que es el CEO o el founder, colocamos los datos de la persona. No hay datos confidenciales. Simplemente colocamos que si tienes LinkedIn, tu nombre, qué rol desempeña, si tú tienes un co-founder, si tú tienes otra persona que te acompaña, si tienes un CTO o un CFO, tú colocas todos esos detalles. ¿De acuerdo? No es información confidencial y ya. Cuando tú aplicas al programa, ¿de acuerdo? Te va a aparecer acá una información de que ya aplicaste al programa y que tienes entre 3 y 7 días hábiles que Amazon te va a dar una respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, esa respuesta es que en la parte de la, en el billing, cuando ustedes vean el billing de la cuenta, les va a aparecer en credits, les va a aparecer que ustedes tienen créditos, por ejemplo, de mil dólares y tienen el support plan. Ahora les parece que tienen developer. Bien. Entonces, algo básico que les quería comentar, ¿de acuerdo? No quitarle muchos minutos en esta, a la charla de Tori, pero que se los quería mencionar. Y en el caso de Ford Foyce, el Ford Foyce Packet, si ya aplicarían, se los recomiendo yo, ya estando con Venture Capital. Aquí no tengo muy buena experiencia porque no he llegado hasta ahí, pero llegar pronto ahí. Pero simplemente yo les recomendaría que le dieran una mirada. Hay mucha documentación. Ustedes pueden contactar al team de ActiveX. Yo lo hice. Me contactaron. O sea, hablamos, conversamos. Inclusive tuve, tuvimos una sesión donde estuvimos conversando cómo pudiéramos hacer lo mejor de nuestro lado. Y créanme que es interesante. Y algo para iniciar con este programa, con los créditos y con el programa de plantas de soporte y con la formación y con los recursos que se dan, créanme que es bastante favorable para las empresas que están iniciando. Aquí les dejo, fíjate, aquí están las preguntas frecuentes. Fíjate, aquí tienes preguntas frecuentes. ¿Qué es el programa? ¿Cómo los puedes solicitar? ¿El beneficio? Fíjense que aquí dice cómo me inscribo. ¿Cuál es el ID de la organización? Por lo menos si ustedes afilian a la organización. Fíjate que cuántas veces puedes aplicar. No me puedes aplicar una sola vez por cuenta. Y obviamente la idea no es que apliques por cuenta y con la misma empresa. Porque al final ellos tienen una base de datos donde se van a dar cuenta. ¿De acuerdo? Y obviamente no es lo correcto. Y bueno, tienen aquí una información. Los créditos de AWS Support, cómo se manejan, que te ofrecen. Recuerden que el plan B, el plan B Funder, te da Developer, el plan Follower Packet, te da el Business. Y también una serie de nivel de contactos e información. Entonces, bueno, le dejo esto. A nivel de solución de problemas también. Y bueno, cualquier cosa que ustedes tengan, validen esto. Si ustedes tienen su cuenta de AWS, pueden inscribir en el soporte. Entonces, crean un ticket y hablan con Activate o le escriben un correo. Creo que hay un correo por acá de Activate. Ustedes le pueden inscribir directamente también. Creo que contacta con nosotros también funciona. Entonces, bueno, sin más preámbulos, quería comentarles eso. Y vamos a ver si vamos a esperar a Doris. Creo que Doris está. Vamos a decir, Doris nos escribe. Vamos a ver. Permítanme. Sí, sí. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Hola, ¿me puedes escuchar? Permítanme un minutico, por favor. Vamos a validar. Ya vamos a validar un momento. Si tienen alguna pregunta, ya les voy a leer las preguntas. Hola, ¿me puedes escuchar? Permítanme un segundo, que estoy validando acá para ver si Doris tiene el enlace, porque creo que haberlo enviado. Sí. ¿Víctor? Ok. Bueno, vamos a esperar. Vamos a esperar unos minutitos. No sé si alguien más le puede hablar, Víctor. Hola, hola, hola. Ah, ¿por qué no la estaré escuchando? Disculpen. ¿Será que yo tengo un tema con mi audio? Permítanme un momento, por favor. Creo que es mi audio. Permítanme, por favor. Permítanme un momento. Déjenme, permítanme. Gracias. 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 creo que tenía un tema con mi audio para ver si vamos a ver, Tori, ¿me escuchas? es que no, creo que tengo un tema con mi audio sí, yo te puedo escuchar ah, listo, ya, disculpa es que tuve que, no sé por alguna razón tuve que cambiar a, el dice Terricori tuve que cambiar a los alámbricos hola, Tori, gracias oye, de verdad que muchas gracias por tu participación el día de hoy de verdad que para nosotros nos llena de mucho valor y de conocimiento te voy a nombrar como host para que puedas compartir pantalla y sin más preámbulos demos la bienvenida a Doris permítame un momento buscar acá vamos a agregar aquí a añadir el presentado ok ¿cuál es el nick que tienes acá, Doris? para agregar dame un segundo ¿por qué no lo veo? ¿cómo así? o sea, no, no estoy todavía compartiendo pantalla no, no, ah, Adolio, voy a seguir es que era la persona, es que como sale como, está buscando un nombre que diría a Doris pero es Adolio, voy a seguir, ya lo vi aquí está, eso, gracias Miguel listo ahora sí, listo bueno, ya apago mi cámara y muchas gracias y bienvenida buenísimo a ver un segundito por favor estoy conectándome con este desde la tablet ojalá que me salga bien espero que poder compartir lo que quiero compartir hoy a ver, a ver pero tengo ahí mi backup si no sale bien desde acá esto voy a llevar esto al otro lado para que me interrumpa ahora sí el window y parece que no reconoce mis pantallitas screen ya está por favor me confirman si pueden ver sí, está llegando la imagen ya, buenísimo entonces voy a hacer el mirroring ah, por Dios no lo detecta a ver un segundito que detecta no ya un ratito que estoy haciendo el mirroring desde la tablet ya, ya sé ya sé que está pasando parece que estoy ocupando todo la RAM entonces no me deja compartir y a ver sí se colgó un segundo un segundo el mirroring está no sé no ya disculpenme voy a pegar y prender la computadora rápido para que pueda liberarse mi RAM y bueno sí un segundito por favor no te preocupes también les quería compartir de que tenemos nosotros ahí le estamos compartiendo también el Clubhouse para las personas que que quisieran seguirnos en Clubhouse tenemos sesiones cada 15 días bueno este mes vamos a tener una la semana que viene donde estamos hablando siempre de diferentes tópicos la última vez que estuvimos hablando fue de redes y también los invito al Telegram del grupo de AWS y UC Group Panamá para que se unan básicamente ahí tenemos también conversamos a veces algunas noticias alguna información y también las personas que quisieran tener algún contacto con la comunidad o proponer alguna charla también también pueden hacerlo sin ningún tema vamos a darle un par de minuticos también a a Dori que se está conectando ahorita desde la PC y ya ya podemos estar iniciando las que nos ayudan a hacer y que nos ayudan las personas y yo a que nos ayudan de lo que nos ayudan para que nos ayuden a efectos que nos ayudan a ver ¡hidrá! Gracias. Excelente, excelente, Elizabeth. Eso está interesante también. El link donde pueden encontrar guías es cómo inicializarse con diferentes tópicos. Genial. Inclusive hay otra, aprendiendo. Hay una en español también que se los voy a mencionar por acá. Fíjense que les quería, aquí les estoy compartiendo pantalla para que vean este que está acá, que este es otro enlace para las personas que se están inicializando, que esta es, se llama así, Aprendiendo AWS. Entonces, fíjense, esta página está en español y está bastante interesante porque inclusive fueron, si no me equivoco, fueron arquitectos soluciones que crearon este portal donde hacen que los fundamentos de nube, entendiendo que es IAM, lo que es la parte de BPC y networking, que siempre es importante. Y bueno, lo vamos a ver ahorita con Dory, lo que es entendiendo el esquema de las topologías a nivel de las BPC, entendiendo cómo conectarnos con S2, cómo lo trabajamos, que es un servicio, cómo lo podemos tener por categoría. Y vamos teniendo estos videos casos y fíjense que tenemos casos prácticos donde tenemos por lo menos cómo montar un website estático, bien, usando S3 y CloudFront. Y fíjense que esto es inclusive hasta capa gratuita, cómo generar snapshots para S2, cómo configurar el CDI, que es para trabajar nuestras líneas de comando en AWS y así sucesivamente. Inclusive tenemos el WellArchitect y otra cosa que está en por lo menos cómo trabajar con serverless. Tenemos por lo menos acá el caso de si queremos trabajar con API Gateway o DynamoDB. Entonces yo les diría también que le dieran una mirada porque está inclusive, esto lo agregaron recién, el de contenedores. Y el de contenedores es a veces algo que nosotros, wow, o sea, tantas cosas de contenedores por dónde empezar. O sea, aquí te dice, bueno, cómo es la introducción de SR, cómo es la parte de SS, Fargate, EKS, para por lo menos EKS, para el tema de las Kubernetes. Entonces tenemos acá toda esta información. Y fíjense que tenías acá incluyendo todo lo que es la parte de, por lo menos accediendo a un clúster de KS. Entonces las personas que están iniciando en el KS aquí tienen un paso a paso de cómo hacerlo. Y bueno, tenemos la parte analítica que nunca falta porque es buenísima. Y por lo menos fíjense que los núcleos de un Lake House, cómo lo podemos ver, ah, bueno, que es Amazon S3 orientado a eso. Lake Formation, cómo armar nuestros data lakes en AWS. Quizás no nos explican aquí completamente que es un data lake, pero lo vamos a tener como una referencia para nosotros poder trabajar e iniciar. La ingesta de datos, casos prácticos, cómo analizamos nuestros datos. O sea, fíjense, está bastante completo. Fíjense que tenemos Redshift, Redshift Stroom para el tema de S3. Entonces también tengo estos casos que puedo trabajarlos continuamente. ¿Qué casos prácticos puedo trabajar? Ingesta y consulta de datos. Y así sucesivamente. Ah, bueno, los colaboradores, que son las personas que participaron en este proyecto y que continuamente están agregándolo. Llegué. Excelente. Ya quito mi pantalla y listo, Tori. Vamos a... Buenísimo. A ver, ahora sí. Tengo... Sete X Scream. Dice que no puedo compartir. Sí, listo. Ya lo voy a habilitar. Es que como salió y entró, ya lo voy a agregar. Ya, voy a ir. Vamos para acá. Vamos para acá. Ok. Vamos a ver, porque por un momento aquí está, pero ya está como presentadora. Ya, yo agregué como presentador. A ver. Inclusive no me... Sí, no me deja agregar porque ya está. Dice, sharing your screen has been disabled by the house. Sí, permítame un momento. Vamos a removerlo como presentador y vamos a agregarlo nuevamente. Ok. Esto es... Aquí está. Ya lo volví a agregar. Vamos a ver si ahora debe aparecer. ¿Me avisa, por favor? Sigue. Qué raro, pero está como presentador. Daré tu Windows y siempre me sale eso. Voy a volver a entrar ya. Una vez más. Bien. benefits, friends. No. No meRP. No. 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 a ver ya estoy voy a uy si me sigue saliendo lo mismo si pero está bastante raro porque está si eso no no sabría porque dice vamos a ver remover como presentador y vamos a agregarlo nuevamente añadir presentador y vamos a colocar acá si ya exacto lo volví a agregar ya pruebo si si porque lo acabo de volver a hacer ya ahora si ah no sale también nuevamente no será un firewall o algo que tengas activado no hace un rato hace un rato pude compartir si pero si aquí ya está todo activado inclusive lo único que se hace en chime es notificar o sea agregar presentadores que es lo que tengo ahorita aquí agregado ya a ver voy a entrar entonces como otro usuario ya listo ok o si no remuévelo porfa yo salgo y vuelvo a entrar cuando ya esté sin sin ese ajá le marqué ahorita remover del meeting o sea sal del meeting y vuelvo a entrar para ver y dice sal del app dice miguel ya vamos a ver voy a remover y voy a agregar a nueva ok ya dale dale ok ya salí de la app ya volví a entrar vamos a darle permíteme entonces ahora para agregarla para ver vamos a ver aquí si le acabo de agregar y ya le aparece el cuadrito de agregado y sigue saliendo lo mismo vamos a ver si con el otro show window tampoco me permite víctor entré como doris manrique ajá voy a ver vamos a ver si por ahí si me acepto ok voy eh si le acabo de agregar ya si ahora si me sale como que yo ardo presente ah ok bien genial bienvenida buenísimo muchas gracias bueno buenas tardes a todos muchas gracias por por esperarme y esperar esto que se resuelvan estos errores técnicos es parte de este el día de hoy voy a hablarles un poquito de AWS Transit Gateway no soy súper especialista en redes de hecho todas las cosas que voy aprendiendo me gusta compartirlas para también aprender en conjunto entonces según eso he trabajado con algunos de mis clientes ya este AWS Transit Gateway y este quería compartirles todos los beneficios que AWS Transit Gateway les puede dar si ustedes se arriesgan a implementar este servicio o de pronto a mejorar sus arquitecturas y de pronto ya lo tienen implementado ok entonces vamos a ver el siguiente hoy vamos a hablar un poquito para que me conozcan un breve resumen luego vamos a poner un caso yo estoy segura que va a ser un caso muy parecido a lo que ustedes van a estar encontrando en sus clientes luego vamos a ver cómo AWS Transit Gateway ingresa o el porqué la necesidad de Transit Gateway vamos a hacer una breve demo vamos a resolver el caso y a cumplir todos los requerimientos y de ahí vamos a hacer como que el diseño de una arquitectura avanzada usando AWS Transit Gateway no sé si me va a alcanzar el tiempo para terminar todo yo sé que esto está pensado en una hora así que les voy a arreglar un poquito más de su tiempo y si queda algo más adicional por aprender de pronto las arquitecturas avanzadas lo dejamos para una segunda clase un segundo evento pequeñito para poder seguir hablando ustedes me cuentan a ver si les gusta el tema o cómo vamos avanzando muy bien esto listo entonces vamos por acá no sé cómo voy a pensar con eso listo para compartirles un poquito de mí yo actualmente trabajo como Solution Architect en una empresa peruana de servicios profesionales llamada Cambia dentro de la experiencia que tengo me encargo de diseñar arquitecturas altamente escalables tengo experiencia migrando algunos proyectos este y operando algunos proyectos he construido este proyecto sobre gobierno cloud que es o que yo considero que es uno de los puntos de mayor dolor actualmente en nuestros clientes no sé si los que nos están viendo son necesariamente clientes o son necesariamente o tienen puestos como yo pero es algo que me gusta en este momento hacer ver soluciones de gobierno cloud he trabajado en diferentes posiciones desde áreas de soporte hasta áreas de sales este tengo experiencia también como training y este y nada no entonces son algunas certificaciones que he ido obteniendo espero poder obtener algunas más mi meta es tener las 12 este soy fundadora de AWS Girls por favor sigan AWS Girls de cualquier país de latinoamérica existe en perú chile existe AWS Women Colombia la idea la idea de estos grupos es que podamos fortalecer el mensaje de seguir incluyendo a más mujeres en tecnología ¿por qué? porque nosotros creemos que más mujeres trabajando más mujeres independientes pueden crear un mundo mejor ¿no? y para poder atraer a más mujeres en tecnología también tenemos que visualizarlas ¿no? o sea nadie quiere ser lo que no puede ver entonces en ese sentido tratamos de que nuestros eventos también sean dirigidos por mujeres y si ustedes conocen alguna mujer que la está rompiendo en su trabajo y que está haciendo muy buenos trabajos se pueden comunicar con nosotros para que sea ponente y presentarlas a todos ¿no? también soy AWS Community Builder y nada ya entonces vamos a empezar con la presentación muy bien acá les he hecho como que un breve casito me van a perdonar el inglés yo sé que cometo muchos errores con el inglés así que les voy a contar un breve casito para ir resolviéndolo ¿no? muy bien entonces a ver vamos a ponerlo en uy ¿qué pasó? ya está muy bien esto es como un reto para ustedes ¿no? seguro ustedes ya han trabajado en Amazon los que no pueden ir también planteando lo que van aprendiendo qué es lo que nosotros queremos realizar o cómo les llegan al caso a los profesionales a los arquitectos profesionales en cloud ¿no? por ejemplo en este caso es una compañía grande que está moviendo o está planificando mover sus aplicaciones core hacia AWS ¿no? la solución perdón el solution architect te ha pedido a ti ayuda porque de pronto tú eres el ingeniero de networking para cumplir los siguientes requerimientos ¿no? esta arquitectura de redes debe tener conexiones seguras entre la compañía y las ramas de la compañía ¿ya? hacia AWS la conectividad entre el data center principal y AWS debe ser a través debe ser a través de un network directo ¿no? este pasando sobrepasando internet para poder siempre que lo traduzco al final no sé cómo reproducirlo ¿ya? para poder enviar un performance más consistente y con menor latencia ¿ya? una de las de las una de las ramas de la compañía va a ser removida porque de pronto esta rama lo único que está haciendo es usar algunas máquinas desde el sitio y como por COVID se han mudado entonces lo único que ellos necesitan es remover ese site y pasarlo a workspaces que están dentro de Amazon dentro de una VPC ¿ya? entonces esta nueva nueva branch de la rama va a estar dentro de Amazon en un en workspaces en una VPC en el norte de California ¿ya? y el Solution Architect ha proyectado ¿ya? que la cuenta va a tener aproximadamente 80 VPCs en un corto plazo entonces estas 80 VPCs van a estar diagramadas o van a crearse tanto en el norte de Virginia como en el norte de California ¿ya? entonces algunas de ellas van a estar conectadas entonces tú tienes que pensar en una solución que te permita cumplir todos estos requerimientos muy bien entonces nosotros como siempre no sé si a ustedes les pasa yo siempre hago esto yo quiero conocer cómo está mi cliente en ese momento ¿no? cómo está diseñado en ese momento hacer el ASIS conocer en qué estado está para poder ofrecer algo a futuro entonces nos ha dicho lo siguiente oye ¿sabes que yo tengo un este un 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 datacenter principal ¿ya? y este datacenter principal tiene conexiones a diferentes ramas ¿no? diferentes ramas de la compañía la vamos a llamar rama roja rama verde rama amarilla entonces estas conexiones se están dando a través de digamos MPLS ¿ya? entonces acá hay un MPLS ¿ya? acá también me voy a poner como M para no estar escribiendo todo peito y acá también hay otro MPLS ¿ya? entonces cuando yo migre la data que está acá las aplicaciones core que están acá y cuando yo elimine una de estas ramas ya digamos que es la rama yellow lo que yo tengo que lograr es que todos tengan adquieran la misma conectividad que estaban teniendo antes dentro del requerimiento me decía que yo iba a migrar algunos ¿no? que no necesariamente voy a migrar todos y me estaba pidiendo también que yo necesito una conectividad este de alta latencia de alto throughput y que sea fuera de internet por así decirlo ¿no? una conexión directa hacia mi nuevo hacia donde van a estar mis aplicaciones entonces esto es lo que tenemos ahora esto es nuestro ASIS es lo que ahora vamos a construir dentro de Amazon muy bien entonces lo primero que vamos a hacer acá es hacer como que primeros diseños ¿no? primeros mapeos de la arquitectura pueden interrumpirme si en algún momento tienen alguna consulta ¿ya? muy bien entonces ¿qué es lo que quiero hacer? ¿no? primero yo quiero lograr una conectividad de alto throughput una conectividad directa hacia Amazon entonces ¿qué servicios se les viene en cuando me dicen yo quiero conectar directamente mi data center principal hacia Amazon yo sé que muchos tienen la respuesta entonces mientras están pensando yo voy a dibujar por acá mi línea de conectividad ¿ya? entonces vamos a dibujar aquí la línea de conectividad entonces digamos que los chicos todavía están un poco asustados y no quieren participar entonces ¿qué es lo que voy a hacer acá? muy bien VPN es una buena opción ¿ya? VPN es una muy buena opción pero lo que me están pidiendo en este momento es un tipo de conectividad directa y dedicada ¿ya? entonces para eso existe dentro de Amazon un servicio que se llama direct connect no sé si lo estoy pronunciando correctamente ustedes me pueden corregir ¿ya? a ver vamos por parte y Pedro dijo ya nos dio toda la respuesta pero por ahora está muy bien lo que dice Nicole Pedro y Darío ¿no? lo que necesito ahora es un direct connect corríjanme si estoy diciendo incorrectamente haciendo la pronunciación entonces yo tengo acá mi voy a tener acá mi direct connect entonces creo que si lo diagramé acá ajá sí tengo acá tengo acá mi direct connect ¿ya? y este con esto voy a crear la conectividad hacia mi las BPC que he diseñado o que mi arquitecto de soluciones ha diseñado en plan ¿no? hago la conectividad y hago la conectividad para acá y hago la conectividad para acá ¿se puede lograr este tipo de conectividad dentro de Amazon? o sea yo puedo tener un direct connect tendido y luego de ese direct connect conectar a múltiples BPC sí ¿ya? ¿cómo lo puedo lograr? a través de esto ya vamos a poner por acá vamos uno más ya hay algunos diseños generales de direct connect donde me dicen oye mira ¿sabes qué? tú puedes lograr este tipo de conectividad hacia tus BPCs en Amazon ¿ya? y puedes tener tu direct connect hacia Amazon y desde ese direct connect lanzar unos IPsecs para que cada IPsec sea conectado a cada virtual private cloud que va a estar dentro de cada una de las BPCs ¿no? que se va a atachar a cada una de las BPCs que yo deseo conectar entonces más o menos mi diagramación como les decía iba de esta manera ¿no? iba así pa 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 muy bien ¿ustedes creen que si yo conecto o si yo mantengo la conexión MPLS que existía entre la branch red y el data center principal este branch red va a tener por ende conectividad hacia estas BPCs donde he conectado mi direct connect ya vamos a ver si por ahí me responde ¿ya? lo mismo tengo que hacer por acá pa 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 ¿no? y tengo que conectar a donde a donde las BPCs este quiero quiero quiere llegar ¿ya? dice si es un tema de ruteo lamentablemente cuando se conecta con Amazon no se puede crear un routing ¿ya? entonces si yo quiero conectar hacia hacia Amazon que mis nuevas branches se conecten hacia Amazon yo necesito crear en ese caso lo que Nicole me decía hace un ratito ¿no? necesito crear VPN ¿por qué VPN en este caso y por qué no direct connect? porque en este caso yo no necesito una conexión de alto troco no necesito una conexión dedicada y directa hacia Amazon porque no es uno de los requerimientos entonces en este caso yo voy a usar una VPN ¿ya? entonces uso una VPN y luego por acá uso otra VPN ¿ya? entonces wow yo ya tengo acá mi VPN si yo quiero crear una VPN y llegar a distintos a distintas VPCs lo que yo tengo que crear es un customer gateway por cada una de las VPCs lo que añadiría muchísimo más trabajo de pronto puedo ustedes me dicen los más expertos dentro de este evento de este meetup me dicen oye pero ¿qué tal si nosotros sacamos un hub de VPC y ahí llegamos con nuestras VPN y de ahí los repartimos? sí o sea eso se puede pero también requiere trabajo adicional y appliance adicionales que debes adquirir entonces si no lo tienes entonces tendrías que estar creando un customer gateway los customer gateway son estos los de acá que son atachados hacia una VPC ¿ya? y que luego estarían siendo conectados o estos estarían siendo usados por tu VPN ¿ya? muy bien entonces yo ya tengo más o menos el mapeo de mi arquitectura pero ya el el este el solution architect me ha dicho oye en un futuro yo voy a exactamente transit gateway con las VPN ya vamos por ahí ya vamos por ahí mi solution architect me ha dicho oye en un futuro lo que yo quiero es levantar 80 VPCs e interconectarlas yo no sé cómo las voy a interconectar ¿por qué? porque eso es una planificación a futuro porque cuando tú eres un solution architect tú también tienes que hacer esas proyecciones ¿no? ¿por qué? porque eso también te va a permitir pedir o evaluar cuotas adicionales hacia Amazon ¿no? recuerden que las cuotas son esas añadiduras que me dan a los servicios por defecto por ejemplo ¿no? yo en VPCs como máximo tengo la creación de 5 VPCs por este por por región entonces si yo quiero crear más VPCs tengo que pedirle a Amazon que me habilite esas más eso Amazon lo hace para que si en algún momento alguien se llega a infiltrar a tu cuenta no haga la creación desmedida de algo imagínense que Amazon te diga oye ¿sabes qué? puedes crear la cantidad que quieras de S2 entonces alguien se mete a tu cuenta alguien infiltra tu cuenta y empieza a minar y puede crear infinitos S2 yo he tenido casos con clientes donde han ingresado a la cuenta y que la cuota los ha salvado porque tenía un link ¿no? entonces para eso son las cuotas y para eso son las proyecciones para que un Solution Architect pueda hacer esas peticiones anticipadas ¿ya? y por ese por esa razón por ese requerimiento de Solution Architect como Network Engineer yo tengo que también planificar cómo voy a hacer las conexiones a futuro entonces muchas expertos que están acá que yo sé que están por acá me van a decir oye mira si voy a hacer conexiones entre VPCs yo conozco VPC Peerings entonces en VPC Peerings o VPC Peerings me pueden ayudar me puede ayudar a hacer esas conexiones de este entre VPCs que tú vas a necesitar entonces vamos para eso ¿ya? ah bueno ahí tenía mi dibujito para no ensuciarlo tanto entonces esto es VPC Peerings ¿no? tal cual su nombre lo dice un VPC Peerings es hacer par de dos ¿ya? o sea este a ver vamos a prenderlo si yo quiero conectar esta esta VPC ¿ya? esta es una VPC aquí ya está si yo quiero conectar esta VPC ya que está por acá con esta VPC y con esta VPC lo que va a pasar es que yo necesito crear un Peerings con este y este ¿ya? y luego otro Peerings con este y este ¿eso quiere decir que esta y este están conectadas por defecto? no ¿ya? esta y esta no están conectadas por defecto entonces yo necesito crear un Peerings adicional acá ¿ya? este Peerings adicional por acá para que exista esa conexión ¿ya? entonces si yo tengo otra VPC y quiero conectarlas con estas ¿ya? otra VPC y yo quiero conectarlas con todas estas que ya existen yo necesito nuevamente un Peerings con esta ¿ya? un Peerings con esta y no por defecto me voy a conectar acá también estaría necesitando un Peerings con esta ¿ya? entonces eso es VPC Peerings es conectar un par de VPCs conectar dos VPCs y no existe este routing que Carlos nos estaba este Carlos estaba comentando hace un ratito ¿no? un tema de routeo no se puede hacer un routing directo si yo tengo estas conexiones Peerings ¿no? no por defecto llevo al otro lado y lo mismo nosotros estábamos construyendo un primer momento este VPN ¿no? entonces tenía una VPN que yo ya la había tachado a una VPC y entonces yo quiero conectar estas VPN para que puedan llegar a las otras a las otras VPCs yo necesitaría tener otro Houston Marketway para que lleguen esas conexiones ¿no? entonces o otras VPN para que lleguen a esas conexiones entonces como ven se va haciendo más y más grande el trabajo y como ustedes decían oye sí tú ya tienes una solución y esa solución es Transit Gateway entonces para ponerla como que más complicada la cosa perdónenme yo vivo al lado de un del hospital acá un hospital grande en Perú entonces por eso se escucha fuerte creo que ya va pasando muy bien entonces para que ustedes puedan presentarle a sus clientes a sus jefes por qué deben usar Transit Gateway de pronto ¿ya? es por lo siguiente mira en este caso en específico nosotros necesitamos conectar 80 VPCs ¿ya? entonces si yo necesito conectar 80 VPCs vamos a hacer una ecuación simple para determinar el número de pares que se encuentran dentro de los 80 VPCs y para hacer esa determinación se hace esta multiplicación ¿no? es n por n-1 entre 2 ¿ya? esta ecuación te determina cuántos números de pares tú vas a obtener por cada número y si hacemos esta 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 simple ecuación vamos a tener 3.110 VPCs ¿no? en caso ustedes digan oye yo no tengo 80 yo tengo 10 nada más igual pueden hacer ¿no? este 10 por 9 entre 2 sale este 90 45 45 que ustedes van a administrar entonces es una cantidad alta que en el tiempo va a ser inmanejable muy bien entonces vamos a seguir ¿qué challenge ya? o ¿qué retos nosotros vamos a tener cuando hagamos o cuando este empecemos a administrar este tipo de solución ¿no? solo VPN solo PIDs vamos a tener interconexiones complejas de pronto hasta sucias no las vamos a entender el manejo de este routing ¿ya? porque al final todo esto va a ocurrir todos los permisos o todos los accesos de de un rango de IP hacia otro rango de IP lo haces a través de un routing o de una tabla de rutas va a ser sucio en el tiempo porque no vas a de pronto si eres muy ordenadito y tienes tus tablitas bien centradas quizás sí pero se hace inmanejable sobre el tiempo ¿no? o tienes mucha información que entregar y también cuando tú estés encargándote de poder filtrar el monitoreo y entender por qué una conexión exacta se cayó entre las 3.180 conexiones que tenías también puede ser un poco molesto un poco complicado ¿no? se va a volver nuestro amigo y nuestro aliado dentro de este tipo de soluciones listo muy bien ¿qué es lo que necesitamos? así vas a convencer a tu jefe así vas a convencer a tu cliente ¿no? nosotros necesitamos interconectar múltiples puntos de on-premise y múltiples VPCs entonces con Transit Gateway esta conexión va a ser más fácil ¿ya? vamos a simplificar la configuración del network o sea el hecho de dar permisos de que uno u otro se tiene que conectar como en nuestro caso no sé en este en este momento quién con quién se conecta quién tiene permiso quién tiene permiso este si no es algo que yo en el futuro lo voy a hacer el hecho de tener Transit Gateway va a simplificar este tipo de configuración vas a tener mejor visibilidad y control y vas a mejorar la seguridad porque puedes también ver en qué punto está siendo vulnerado porque vas a tener también un monitoreo centralizado ¿ya? muy bien entonces aquí está la solución que todos estaban diciendo todos estaban haciendo la mano y decían oye ya pone su Transit Gateway no nos vengas con tanto floro y pone su Transit Gateway aquí está Transit Gateway entonces ¿qué es Transit Gateway? ¿no? seguro ustedes ya lo conocen ya han oído hablar de él y recuerdo que cuando en el Reinventer 2018 lo lanzaron y estábamos en un meetup todo el mundo hablaba de Transit Gateway y pues era lo máximo porque es lo máximo ¿no? en ese momento es lo máximo hasta ahora ¿qué es Transit Gateway? Transit Gateway te va a permitir conectar BPCs y on-premise este a través de un un central hub ¿no? un hub central y esto va a simplificar como o sea las relaciones que tú podrías hacer durante el tiempo ¿no? como inicias o y finalizas estas relaciones que tú podrías hacer complejas muy bien ay caray muy bien entonces para hablar de Transit Gateway nosotros necesitamos hablar de conceptos este conceptos básicos ¿ya? ¿cuáles son estos conceptos básicos que vamos a entrar a taller dentro de Transit Gateway? vamos a hablar de los attachments vamos a hablar de los del Transit Gateway Road Table vamos a hablar de las asociaciones vamos a hablar de la propagación y vamos a hablar del Transit Gateway Maximum Transmission Unit ¿ya? muy bien entonces vamos a empezar por los attachments muy bien entonces ¿qué es un attachment? el attachment yo lo traduzco bajo de la siguiente manera ¿no? el attachment es decirle oye Transit Gateway vamos a trabajar con los siguientes puntos ¿ya? estos puntos van a ser o sea pueden ser oye quiero trabajar con estos puntos de una BPC ¿ya? quiero trabajar con este punto del Direct Connect y quiero trabajar con estos puntos de VPNs que he creado entonces el attachment es decirle oye este quiero quiero trabajar con estos servicios quiero trabajar con estos con estos puntos de conexión ¿qué tipos de attachment pueden existir dentro de Transit Gateway? tú puedes conectar una o más BPCs tú puedes conectar un SD-WAN o cualquier appliance de network o sea Transit Gateway acepta sin problemas SD-WAN puedes conectar también un Gateway de Direct Connect ¿ya? puedes conectar puedes también hacer la conexión PIDING o sea si tú tú ya estás trabajando con un PIDING y no quieres que haya caída este a la hora de cambiar o a la hora de usar Transit Gateway sin problema puedes hacer el attachment de un PIDING y también este puedes tener una conexión VPN de un Transit Gateway a otro Transit Gateway entonces esos son los attachments que tú vas a poder realizar dentro de un Transit Gateway muy bien ¿qué es un Road Table? seguro muchos ya han trabajado con Road Table porque trabajan BPCs un Road Table es donde tú vas a determinar quiénes van a llegar hacia tu BPC ¿no? quiénes van a llegar hacia cierto punto de tu red ¿no? entonces el punto de tu red puede ser este ¿no? y este y este punto de tu red tiene este rango de IPs y yo le voy a decir oye ¿sabes qué? este punto de red es un 10.1 este otro punto de red es un 10.2 ¿ya? y este es otro punto de red que es un 10.3 entonces todos estos se tienen si tú quieres que se conecten unos con otros tú dentro de una tabla de rutas le vas contando tal cual su nombre es ¿no? es tabla de rutas es por dónde es el camino entonces dentro de la tabla de rutas tú le vas diciendo oye este rango va a tener permiso a este otro rango o este otro rango va a tener permiso hacia internet y recuerden que internet es 0.0.0.0.0 entonces la tabla de rutas es ese no sé si decirlo DNES no ese registro que te va a permitir mapear quiénes están llegando a dónde ¿ya? ¿qué más vamos a ver acá? las asociaciones entonces yo ya tengo acá en este punto un segundito yo tengo en este punto ya o sea yo le he dicho a mi transit gateway con quiénes voy a trabajar ¿cierto? cuando ya le he dicho con quiénes voy a trabajar le estoy hablando al servicio de transit gateway en ese momento transit gateway no conoce quiénes están llegando a mi tabla a la tabla de ruta de transit gateway entonces las asociaciones es decirle oye yo voy a trabajar exactamente yo voy a trabajar exactamente con con este punto ya o sea voy a crear una asociación para que tú llegues a esta tabla de rutas yo voy a crear este voy a trabajar con este otro punto para que llegues a esta tabla de rutas ¿ya? ¿por qué? ¿por qué? porque acá yo con el attachment ya le dije llega hacia transit gateway y con la asociación le voy a hacer llegar a la tabla de rutas en específico ¿ya? entonces yo ya estoy saltando o haciendo un trabajo adicional este para o sea ya ya estoy conociendo más a los actores que van a pertenecer a a este transit gateway ¿no? a este punto de transit gateway un segundito que acá para no este dejarles así en sin información buena déjenme revisar un apunte importante que creo que tenía por acá que cuando cerré cuando reinicie la máquina no no se inicia nuevamente a ver a ver igual si tienen algunas consultas porfa pueden ir haciéndolas ¿ya? ya muy bien muy bien entonces estas asociaciones van o sea cada conjunto o sea cada 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 parte de tu red va a estar asociada exactamente a una tabla de ruta y cada tabla de ruta se puede asociar desde cero a muchos más attachment ¿ya? entonces esas son las asociaciones ¿ya? que va a ser como que la segunda parte de registrar tu transit gateway luego viene la propagación ¿ya? ¿qué es la propagación? la propagación es decirle ¿ya? al transit gateway que voy a trabajar de pronto con tablas de rutas dinámicas y o sea y de esta manera estas se van a poder conectar unas con otras ¿ya? ahora lo vamos a ver en la parte práctica como para que no no se entre en duda qué significa una propagación entonces la propagación es decirle por ejemplo ¿no? esta va a ser el 10.2 ya este va a ser el 10.2 y el 10.2 está atachado a este road table perdón está atachado a este transit gateway entonces el road el 10.2 se va a propagar o va a ser propagado hacia el el road table del transit gateway ¿ya? y dentro de este road table de transit gateway le voy a decir oye ¿sabes qué? he propagado este número este 10.2 ya .2 .0 .0 slash no sé 16 este es su CIDR y con esto ya está siendo reconocido ¿no? y lo he hecho vía y acá le voy a decir que este es mi punto no sé verde no rojo ¿ya? entonces le voy a decir vía rojo he propagado este CIDR a través de este este punto en la red ¿ya? entonces yo por acá también puedo tener otro puntito en la red y este va a ser el 10.3 ¿ya? entonces lo voy a ingresar dentro de la tabla de rutas como decía cada uno de las asociaciones tiene cada uno tiene un este una tabla de rutas en este caso estoy haciendo las propagaciones entonces voy a nuevamente a ponerlo ¿no? he llegado hasta acá como el el attachment que ya existía y luego propago este 10.3 entonces la propagación la voy a ingresar dentro de la tabla de rutas y le voy a decir he propagado el 10.3 ¿ya? punto 3 punto 0 punto 0 slash 16 vía verde ¿ya? y así sucesivamente le tienes que ir diciendo qué es lo que tú quieres propagar entonces te dicen oye ¿sabes qué? tú puedes propagar desde cero o sea puedes decirle oye no existe ningún ningún rango de IPs que va a llegar vía vía este este punto en la red o existen varios rangos de IPs que van a llegar vía este punto en la red ¿ya? entonces eso es lo que tú puedes hacer con las propagaciones muy bien ¿cómo se va a ver estas propagaciones o este 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 road table cuando nosotros creemos nuestro transit gateway saber ver de la siguiente manera ya entonces vamos por acá ya está muy bien cuando ustedes creen su su transit gateway ustedes van a tener una asociación por defecto y una propagación por defecto este no sé si por acá tengo más este más sí ya entonces creo que eso ya lo pasamos ya entonces para poder sintetizar un poco lo que les comentaba ahora vamos a hacer una breve demo ya vamos a usar transit gateway y vamos a hacer este tipo de conexiones entonces voy a ingresar a mi cuentita ya está vamos a ir a transit gateway transit gateway está dentro de los servicios de la VPC ya y vamos a ver aquí las asociaciones propagaciones y las tablas de ruta ya para poder hacer esta demo lo que yo necesito es levantar obviamente que no voy a poder tener una VPN no la he construido tendría que de pronto tener un appliance o comprar un appliance para poder hacer la demo pero podemos hacer la demo con VPC ya entonces para eso este primero voy a ver si se terminó de crear mi transit gateway que lo lancé al inicio de la clase ya y ya ya está disponible ya entonces ya tengo aquí mi transit gateway listo y lo que voy a hacer ahora es crear mis VPC para crear para crear mi VPC vamos a ir hacia CloudFormation ya ¿por qué? porque la voy a crear como infraestructura como código entonces vamos por acá Service CloudFormation ya vamos a crear un stack estoy en Ohio voy a crearlo en Virginia primero ya vamos a ver si llegamos hasta la prueba de conectar desde dos regiones distinto muy bien voy a crear este template en designer creo en designer que no lo tengo dentro de de ese 3 todavía voy a pegarlo acá y de acá lo este de acá lo levantamos muy bien vamos a crear en Yemen voy a pegar esto template ya está vamos a validar ya está y vamos a desplegar muy bien entonces entonces vamos a poner acá clase UG Panamá y esto va a ser producción ya entonces producción va a estar con 10 192 192 vamos a ver si usan vamos a cambiarlo como para hacerlo más didáctico ya y más rápido y le voy a poner 10.2 punto cero punto cero a ver ese es el public control z ajá está bien acá le voy a poner el 10.2 punto cero punto cero punto cero punto veinticuatro acá le voy a poner dos punto uno ya y acá punto cero no estoy haciendo una repartición exacta yo sé que si por acá hay un un este un ingeniero de networking me debería estar odiando porque me va a decir estás desperdiciando ips pero son las proporciones prácticas ya entonces vamos a poder por acá y por acá vamos a ponerle como 10.2 punto 3.0 ya entonces tengo este estas subredes privadas tengo estas dos subredes públicas y este va a ser el CIDR de mi este ya va a ser mi este mi BPC ya entonces ahora responde tu consulta en Nicole ya muy bien entonces 10.2 ya listo ya tengo todo next voy a olvidar ahorita eso para terminar de crear rápido ya y crear stop ya está voy a crear otro nuevo mientras eso está creándose voy a crear otra BPC más y luego pasamos a la consulta de Nico vamos a crear el designer ¿sí? 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 muy bien voy a dar next por acá y este se va a llamar clase UG Panamá 2 esto va a ser desarrollo este va a ser 10.3 recuerden que la determinación del CIDR que ustedes pongan es bastante importante ¿por qué? he encontrado casos en clientes que no pueden seguir escalando este porque no crean o sea no ponen un CIDR correcto por ejemplo por ahí tenía un caso de un cliente que quería empezar a crecer este lambdas ¿ya? y las las lambdas la había puesto dentro de una BPC entonces cuando alguien solicita la creación de un nuevo lambda ya sea el lambda se gatille por HTTP o porque un file nuevo ingresó lo que sea que gatilló el lambda crecen estos de manera horizontal entonces cuando crece de manera horizontal va a ocupar una N dentro de tu BPC entonces recuerden que no es que todas las peticiones se ejecutan sobre un mismo lambda entonces cuando estas van a crecer ustedes saben que estas crecen cuando algo ha gatillado entonces si tú estás usando una si tú estás usando un CIDR muy pequeñito en este caso ellos tenían un CIDR de 28 recuerdo les va a impedir seguir creciendo por falta de IP dentro de tu dentro de tu BPC entonces por eso las determinaciones para un solution architect para un arquitecto de la solución tiene que ser importante 3333 3 0 ya next termino de crear esto y vamos con la pregunta next a ver vamos a ver 10 3 1 2 3 0 ya y creo el siguiente está acá muy bien me dice consulta transit gateway no es multiregión es decir siempre debe crearse por cada environment ya no lo que estoy creando ahora no es transit gateway lo que estoy creando ahora es la BPC ya entonces vamos a poner esto ya voy a poner como diagrams.net a veces tengo ese problemita de irme directo a la parte difícil cuando no he explicado bien la parte menos complicada entonces sí o sea transit gateway es un consolidador es un hub es como un puente entonces si tú tienes una BPC ya sea en una región ya viene un desastre ya entonces ya sea que tengas en una región específico ya sea que lo tengas en una no sé en varias regiones para poder conectarlas puedes hacer una VPN puedes hacer un Piri en este caso para poder hacer muchas conexiones transit gateway y se vuelve tu salvador para evitar todas esas sociedades que les comentaba durante la charla creo que con eso Nicole no sé si lo entiendes sino acá una breve explicación de eso sería la siguiente ver dónde están los grupos mi mi ram no me está ayudando mucho entonces un poquito lo que quería hacerles entender era lo siguiente yo tengo una BPC y era básicamente lo que les compartí hace un momento tengo otra BPC estas BPC pueden estar en la misma región estas BPC pueden estar en regiones diferentes solo que para conectarlas tú puedes usar PIDING pero para conectar tres de estas necesitarías un PIDING de acá a acá de acá a acá y de acá a acá y de acá a acá y hacer la multiplicación que les decía si tengo tres tres por dos cinco perdón tres por dos seis entre tres entre dos tres entonces yo necesitaría acá tres PIDINGS esta 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 para que exista la conectividad no podría revisarlo con tres para evitar este ese ese trabajo adicional con una contrasequilidad que me ayuda porque todos llegan al mismo punto y desde ahí se repara muy bien entonces eso es lo que he hecho ahorita he creado estas dos BPCs y por acá yo le he puesto un CIDR de vamos a poner acá ya 10.2.0.0 slash 16 ya y por acá le he puesto un 10.3.0.6 0 slash 16 esto es lo que he hecho ahorita estoy creando dos BPCs y voy a conectarlas ya solo modo prueba a través de un transit gateway no sé si por acá está ya ha salido el network ya está así y el transit gateway a ver a ver este es el transit gateway ya y las voy a conectar así primero voy a realizar el attachment el attachment es sumamente fácil ya de hecho cuando tú conectas este o cuando haces los attachments desde la BPC desde desde BPCs de Amazon la propagación y en el ruteo se hace automáticamente pero si haces desde las VPNs si las tienes que crear ya entonces vamos a ir a transit gateway voy a poner por acá y voy a ir a transit gateway acá está mi transit gateway voy a entrar a transit gateway para hacer las primeras configuraciones ya acá están los transit gateway attachment voy a crear un transit gateway attachment acá y le voy a decir este o sea le voy a dar el nombre del attachment mi primer attachment es prod ya prod guión este tg tg 1 no tg use ay dios a ver creo que he creado el transit gateway en Ohio no 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 me voy a Virginia ay ojalá que no se demore ya porque he creado el transit gateway en Ohio y necesito acá el transit gateway en Virginia mmm como hago no tenía ni intención de hacer el otro porque me voy a demorar más a ver transit gateway y vamos a crear hola panamá dos transit gateway adit attachment no 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 transit gateway attachment transit gateway transit gateway vamos a ver creo que tenía uno ojalá que haya creado uno de preguita no hola panamá ya ya bueno por acá les voy a igual para que visualicen cómo se crea un transit gateway es súper rápido acá es algunas configuraciones que tú quieres que tenga por defecto no por ejemplo que soporte multicast que por defecto se haga la propagación en el road table por defecto se haga la asociación en el road table eso es lo que les decía hace un momento no cuando tú dejas esto en check por defecto van a ingresar van a ingresar los datos si va a soportar SMP y si quieres asignarle un bloque de CIDR al transit gateway en este caso no voy a voy a aceptar o a darle ninguna configuración adicional y también si cuando tú quieres crear o quieres propagar tu transit gateway como en el otro caso también puedes darle un autosep shared attachment si quieres que un attachment sea compartido para que lo auto acepte entonces en este momento eso lo voy a crear uy ojalá que no se demore tanto el otro se demoró unos 5 minutos pero vamos a ver si puedo ir creando las propagaciones ya perdón los attachments entonces voy a crear acá el attachment voy a crear mi transit gateway attachment y no todavía no funciona entonces mientras tanto vamos a crear nuestra maquinita virtual porque tenemos que hacer la verificación de que esté llegando las peticiones de un lado a otro ya entonces tengo una instancia esta instancia no 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 la necesito necesito otra instancia vamos a lanzar una instancia y esta instancia la voy a lanzar dentro de la VPC de producción ya vamos a ir avanzando con esto para evitar la pérdida de tiempo muy bien acá me dice dentro de qué VPC quiero que nazca quiero que nazca dentro de producción la verdad sí quiero que autosigne una IP pública para poder ingresar por acá nada más y siguiente ya así que se ha dado con el por defecto algunos los tags son importantes porque los tags te van a poder aliviar mucha mucha carga por ejemplo hacer automatizaciones a través de los tags es excelente ya entonces por eso son importantes los tags en este momento yo no los necesito porque voy a borrar ni bien acá esta presentación voy a crear un nuevo grupo de seguridad lo voy a poner hola Panamá Panamá y va a ser este grupo de seguridad y voy a abrir el puerto 22 y como quiero hacer las comprobaciones ya por ahora voy a abrir el puerto ICMP ¿dónde está el puerto ICMP? acá está o ICMP 4 sí está bien ya está muy bien luego vamos ya dice ya ¿dónde? ya ¿a dónde le quiero abrir este puerto de ICMP? lo voy a abrir hacia el rango de IP de la otra VPC ya le voy a abrir a todos no le voy a abrir exactamente a una subnet sino le voy a decir oye ¿sabes qué? quiero que abres a todo el bloque ya para evitar la fatiga entonces le voy a decir el otro yo acá estoy trabajando trabajando o prod se está trabajando con 10.2 entonces yo quiero abrir el puerto ICMP para los que están dentro del rango 10.3.0.0.16 y al 0.0.0.0.16 listo entonces reviso y con eso voy a lanzar entonces he abierto el ICMP y el SCH para ingresar a la máquina ya lo voy a lanzar eh vamos a crear no creo que ingrese por acá voy a ingresar por Amazon directamente le voy a poner por la panama Y voy a lanzar mi instancia Muy bien, ya se está lanzando esta Vamos a ver si ya se creó la otra Porque ya la tenía en el wizard Cuando la estaba lanzando Entonces voy a ir creando la otra Vamos a darle una breve mirada Hacia mi transit gateway Vamos a ver en qué estado está Voy a cruzar los dedos para que se lance Si no, ustedes van a irse decepcionados Muy bien, a ver dónde está el transit gateway Ya, a ver, esto carga Bueno, vamos a lanzar la nueva instancia Dentro de una subnet Que esté dentro de la otra VPC Entonces, para ir diagramando también ¿Qué es lo que estoy creando acá? ¿O qué es lo que he creado acá? Ya Lo voy a poner así de grande Vamos a crear una nueva capa acá Qué mala mislechita Ya está Voy a poner así para que se diferencie Muy bien ¿Qué he creado acá? Vamos a ir a los grupos Ya He creado lo siguiente, ¿no? He creado por acá su Su subnet privada Ya Su subnet pública En este ladito Y lo mismo he creado para el otro lado Ya Subnet Pública Y su subnet privada Ya Lo que estoy haciendo ahora En orden De hacerlo más rápido Y que ustedes vean Que la prueba ha sido exitosa De manera más rápido Lo que he hecho acá Es poner una Un S2 ¿No? Una máquina virtual Para poder hacer las comprobaciones Entonces He agarrado acá un S2 Lo he puesto acá Dentro de la Subnet pública Y por acá También He puesto otro S2 Entonces lo que voy a hacer O lo que estoy haciendo por ahora Es abrir el puerto de seguridad Vamos a ponerle también alrededor Uno más Y esto va a estar acá atrás Servicios Y acá le voy a poner su grupo de seguridad Este grupo de seguridad Tiene el puerto Este El puerto 22 Y el puerto ISMP abierto Entonces Para ponerlo solo En contexto E ir diagramando lo que estoy haciendo Acá Lo que he puesto es He abierto el puerto 22 Para todo el mundo Cuando yo digo para todo el mundo O hacia internet Es el 0.0.0 ¿No? 0.0.0.0.0 Nuestro 4 Ya está Ya Y también El ISMP ICMP Que lo he abierto Para el 10.3.0.0.0 0.0.0 Slash 16 ¿Ya? Y aquí Lo que voy a hacer es lo mismo ¿Ya? Control C Control V Y voy a hacer lo mismo Control C Control V ¿Y cuál va a ser la diferencia acá? ¿Ya? Si El que me responde la diferencia Entre este Security Group Y este Security Group Se va a ganar 25 dólares de créditos ¿Ya? ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿O qué Este ¿Qué es lo que voy a editar? Bueno, editar no ¿Cómo voy a crear el ISMP? ¿O a qué puertos voy a abrir el ISMP de acá? ¿Ya? Ahí me van contando el que sabe la respuesta Muy bien Ya tengo aquí la diagramación ¿Ya? Una es pública La otra es privada No, 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 no Miren Ambas están naciendo en públicas Este es pública también ¿Ya? Este también es pública Ambas Ambas máquinas virtuales Están naciendo en públicas El cambio que voy a hacer Es en el grupo de seguridad ¿Qué cambio voy a hacer en el grupo de seguridad? Miren Acá les estoy diciendo que Tenga permisos ISMP A la 10.3.0.0.16 Y acá el ISMP 10.3.0.0.16 Muy bien Muy bien Acá Ya no va a ser 10.3 Sino va a ser 10.2 ¿Por qué? Muy bien Pedro Excelente ambos ¿Ya? Entonces ¿Por qué? Porque este Tiene que reconocer a estos Y estos tienen que reconocer a estos Entonces tienen que tener permisos Por ambos lados Ah por favor Ay no me estoy de ojo De Virginia Bien Ya se creó Genial Entonces Eso es lo que yo voy a hacer Ya se creó Esta Esta BPC ¿Ya? Entonces mientras tanto Voy a ir creando el attachment Para que no se nos haga tarde Creo que vamos a terminar con Con esto nada más ¿Ya? Muy bien Entonces Vamos a crear El attachment Y Creo Ya Y lo voy a poner como que Prot BPC Recuerden que va a ser necesario Que ustedes le pongan Qué tipo de servicio Es O qué tipo de attachment es ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando tengan ustedes Muchos attachments Van a ver que es sucio O sea que Cuando lean Los attachments Que están dentro de una sola tablita Se les va a ser complicado Si no tienen un buen nombre Para sus attachments Entonces le voy a poner Trot BPC Este TG Attachment TGA ¿Ya? Este Me piden No puedes el ID Porque tú puedes tener muchos Transits Por acá Yo le voy a poner Que es Hola Panamá Y acá me dice Qué tipo Este O sea Qué tipo de Attachment Va a hacer O qué Este Qué es lo que va a soportar ¿Ya? Entonces va a soportar DNS O va a soportar Este IPv6 Entonces acá le tengo que declarar Y acá te va a pedir Desde dónde va a venir Entonces acá yo tengo Este que es el por defecto Y tengo estos dos que he creado Entonces lo que yo estoy haciendo acá Es crear el de prop ¿No? Entonces acá está prop Y acá están las dos Las dos Subnets Que estoy ingresando De hecho No necesariamente Toda la BPC Tiene que ir ¿No? Si tú quieres evitar Que una subnet En específico Este Como attachment También lo puedes Deseleccionar ¿No? Muy bien He creado con eso El transit gateway attachment ¿Ya? Muy bien Esto también va a estar en pending ¿Ya? Voy a crear el attachment El otro Y voy a hacer un pasito al revés ¿No? Luego voy a crear La máquina virtual Entonces Este Acá vamos a crear El otro ¿No? Que es DEP Este DEP BPC Lancet gateway attachment Y este Y nada más ¿Ya? Entonces me va a pedir esto Me va a pedir que seleccione el tipo ¿Ya? Recuerden que les decía Que puede ser BPC Puede ser BPN BPN Te va a servir Para poder conectar Este Direct Connect Para poder conectar BPNs en sí Para poder conectar Este Otros transit gateway ¿Ya? O hacer una conexión Peeling ¿No? También puedes conectar Peelings directamente Muy bien Entonces les voy a decir Que en este caso Va a ser el de DEP ¿Ya? Nuevamente lo va a seleccionar Y creo el transit gateway ¿Ya? Sí Es muy buena pregunta Nicole Lo que pasa Es que Muchos usan Transit gateway Cuando Este Ya tienen Las arquitecturas Creadas Entonces ¿Qué caso Me va a decir Que yo use Un peering Cuando Cuando yo no quiera Crear una Indisponibilidad Este es en el caso Que yo he visto ¿No? Si ustedes tienen más casos También lo pueden compartir Cuando yo no quiera Crear una Indisponibilidad Y usar algo Que ya está creado Entonces En ese caso Yo puedo usar Este peering Para poder Crear O llegar A una A una conexión Existente ¿Ya? Muy bien Entonces Vamos a lanzar Una instancia más Creo que con esto Vamos a acabar Disculpenme Que no No Hayamos Pasado A la parte De avanzadas ¿Ya? Muy bien Entonces Voy a lanzar Una instancia En este caso Va a ser En la VPC Dep ¿Ya? Y también Vamos a lanzarlo En la pública Está en la privada Pública 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 ¿Ya? Eh Sable Ajá Ya está Listo Muy bien Next Add storage Ya está Los tags Nuevamente Los tags Son importantes Y muy bien ¿No? Como decía Pedro Como decía Nicole Es Oye Acá El ICMP Este Va a ser Hacia el otro CIDR ¿No? Hacia la otra VPC Entonces Aquí es Hacia la 2 2.0 .slash 16 Acá estamos Listo Real launch Seguro Seguro Me va a pedir También Abrir el puerto ISMP Para sí mismo ¿Ya? Vamos a ver Si con eso No sea suficiente O si tenemos Que abrir El puerto IP Para sí Muy bien Entonces Vamos a elegir El que ya El que ya Tenía Ya Hola Panamá Listo Launch Espero haber lanzado El otro En una pública Y no voy a tener Que volver a lanzarlo Porque no quiero ingresar Porque no le he puesto Tampoco un agente De System Manager Como para poder entrar Muy bien Mientras esto se va lanzando Voy a revisar Si esto lo he lanzado En una pública Déjenme ver Networking Sí Bien Estamos bien Entonces vamos abriendo esto Connect Y connect Eso antes no existía En AWS Ya yo me emocioné Cuando salió Porque cuando uno enseña Dice ya Vamos a conectarnos Hacia Amazon Linux Y cuando tienen Windows Tienes que usar Hacer la conversión A PPK Luego tienes que tener Algún sistema Que te permita conectarte Es todo un martín Pero bueno A personas que les gusta Les encanta Windows Windows no es mi favorito Muy bien Entonces Este Nada Desde acá Ya he ingresado A esta máquina Y mientras se crea La otra Luego voy a ingresar La otra He hecho Como les dije El attachment ¿Ya? Y como les dije Si yo les dejo En check En default propagation En default Este Ah Se me fue la otra palabra En En donde que se vaya De frente Al routing Lo que va a pasar Es que yo voy a poder Tener este road table Y este Ver como estos Estos nuevos rangos Ingresaron acá Ya entonces voy a entrar acá Al road table Ya Y acá veo ¿No? Las asociaciones Y por acá Las propagaciones Y miren Las ha creado Automáticamente ¿Por qué? Porque les puse Que las creé por defecto Muy bien Entonces acá están Las dos asociaciones Donde ya les estoy diciendo Al road table Que pertenecen A este road table ¿Ya? Y las propagaciones Donde Les estoy Les estoy diciendo Este Que attachment ID Pertenece a que Resource ID ¿Ya? Vamos a ver Bueno Por acá Por ahora No tengo más Que decir Miren Acá en los roads Se ha creado Este Que si IDR En específico Va a llegar A cada uno Yo puedo Acá añadir Puedo Cambiar Ya según Lo que estoy creando No puedo Este Comenzar a O sea Cuando ustedes creen VPN Van a ver que Por acá A pesar que le hayan puesto Default Tienen que hacer Pasos adicionales Entonces Vamos a hacer La comprobación Si están llegando Primero Lo voy a hacer Así directamente Porque hay un paso Adicional que también Nos falta hacer Porque si bien es cierto Hemos llegado Al Transit Gateway No estamos moviendo Los roads De cada uno De las VPCs ¿Ya? Vamos a ver Las VPCs Primero Y recuerden Que las VPCs Tienen sus Road Tables ¿Ya? Entonces Esta es la VPC Vamos a ver Su Road Table Principal ¿Ya? Y su Road Table Principal Simplemente No tiene ninguna O sea Ningún Road establecido ¿Ya? Más que A ver Vamos a ver acá Los otros Road Tables ¿Ya? Y acá están ¿Ves? Mira Por ejemplo El Road Table De Prod Que es el privado El Road Table De Dev Vamos a ver Un público Ya Acá está Este Road Table Público De Prod ¿Ya? Y dentro De este Road Table Público Lo que le he dicho Es que Todos se miren A sí mismo Y que Internet Llega a través De un Internet Gateway Por este Internet Gateway Yo estoy Llegando a esta VPC A través de mi Browser ¿No? Si yo no tuviera Dentro de este Road Table Que seguro Está Que ha llamado A un A mis dos A mis dos Amnes públicas Acá veo Estas dos Amnes son públicas Sí, mira Estas dos Amnes son públicas Este Si yo No le digo acá Que va a entrar A través de un Internet Gateway Entonces Él no conoce La información Por lo tanto No hace Ese O sea No tiene Centrada Entonces Por eso Las tablas De rutas Son Interesantes O importantes Para poder Trabajar Dentro De Reds Muy bien Como ven acá Dentro de esta Tabla de ruta Que es para la parte Pública Que es donde He creado Mis instancias No estoy Diciéndole Nada Del Transit Gateway ¿Ya? Creo que se me cerró Sí Sí estoy Ya No le estoy diciendo Nada Sobre el Transit Gateway ¿No? Aquí he llegado Tal cual Entonces Vamos a hacer Vamos a ver Si con eso Voy a llegar Hacia la otra Hacia la otra Este Instancia Vamos a ver Por acá Vamos a ver Esta instancia Y la voy a Conectar Me voy a conectar A esta instancia Muy bien Entonces Recuerden que ISMP Es para poder Hacer Ping ¿Ya? Entonces le voy a poner Ping Hacia esta IP Privada ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que yo estoy Comprobando es a través De De la misma De las conexiones Desde la pública Vamos por acá A ver A ver Details ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Acá estás Esta es la 4, 6 Ajá Esta es la 4, 6 Y esta es Donde lo voy a hacer Ping Y le voy a poner Este Númerito Ya Y ven Todavía no estoy llegando Le he hecho un ping Y todavía no estoy llegando Hacia la otra Hacia la otra instancia Que está en la otra VPC Con un ping Ustedes comprueban Si tienen acceso A otra red Entonces Vamos a ir haciendo Travel Shooting ¿Ya? El primer Travel Shooting Que le voy a hacer Es darle Este El ISMP Abrir el ISMP Este A este A esta instancia ¿Ya? Pero para Su misma red ¿Ya? Entonces le voy a dar Acá Edit ¿Dónde está el grupo De seguridad? Grupo de seguridad Vamos a abrirlo Por acá Y le voy a editar Recuerden Que los rows Son importantes Entonces En este caso Yo he hecho La conectividad Hacia Este Hacia el Transit Hacia El Transit Get Pero No le he dicho En el row De la VPC Que alguien Va a llegar A cierta Transit Entonces Estamos haciendo Primero Algunas pruebas O sea Estamos descartando Algunos pasos Que haya ejecutado Antes Entonces Por acá Le voy a decir Que puede haberse Así mismo Perdón 10.3.0.0 Slash 16 Recuerden Que no debieran Hacerlo Con el Slash 16 Recuerden Que debieran Hacerlo Con el CIDR De su O el rango De IP De su Subnet Ya Pero Esto Lo estamos Haciendo En orden De terminar Rápido Muy bien He abierto Ya el puerto Es Cuando tú Abres un puerto Este En Amazon Debe ser Inmediatamente Ya Entonces No Efectivamente No está pasando Nada Muy bien Entonces Ahora sí Le vamos Echar La culpa El Rout Ya Primero Vamos a hacer Una pruebita Más Desde acá Está Ya 10.2.0.0 Así No Perdón No hay nada Con 10.0 Entonces Vamos a ver Acá Cuál es La otra IP S2 Y tengo Por acá La IP Privada Ya está Entonces Este Este ¿Qué? Ah no Este no es Ya Es 1.2.0C.3.0 Entrás Vamos a hacerle PIN Acá Ya Y nada No estoy llegando Entonces Ahora sí Me voy a ir Por Transhooting Hacia Mi Mi Route table de mi bpc ya primero voy a modificar el row table de mi bpc pública entonces estoy acá en el diagrama nuevamente he hecho esto he hecho esto y todavía no hay conectividad yo he atachado ya existen las propagaciones ya existen las asociaciones dentro del de este el transit gateway entonces qué es lo que está pasando que esto también tiene sus tablas de rutas nosotros hemos visto acá está esto tiene su tabla de rutas ya y esas tablas de rutas ya están construidas automáticamente porque yo le dije que podía crearlas automáticamente entonces yo necesito una tabla de rutas ahora para para esta bpc y también modificar la tabla de rutas para esta de pc yo tengo una tabla de rutas principal y yo la voy a modificar en esta tabla de rutas principal ustedes pueden modificarla de pronto en la tabla de rutas secundarias así decirlo ya que son tablas de rutas específicas de cada uno de ellos o si no modifiquemos mejor en la tabla de ruta pública para que no no se confundan mucho ya entonces cada uno de estos también tiene su tabla de ruta entonces yo le voy a decir dentro de esta tabla de rutas que estas ips las ips o el rango de ip de acá van a ingresar a esta tabla de ruta a través del tránsito como lo hago cuál es el negocio es por acá ya entonces acá está la tabla de rutas de las públicas no de las amnes públicas y le voy a decir hoy esa es que quiero que ingrese mi tránsito entonces le digo hoy va a ingresar por el tránsito gateway en 10 puntos estos otros dos puntos 3.0 punto 0.16 ya ni vas a ingresar y va a ingresar mi tránsito entonces fuera acá listo ya le dijo no el 10.0 punto 3.0 punto 0 es las 16 va a ingresar hacia mi red a través del tránsito salvo los cambios ya entonces donde estoy dando permiso o desde donde estoy recibiendo le he dicho al de producción sí que puede ingresar hacia el de este los de desarrollo puede ingresar a producción entonces vamos a hacer la comprobación ya entonces a ver acá dice ping ya vamos a ver desde acá ping si no vamos a hacer la flechita para arriba hoy todavía vamos al otro lado todavía no tengo acceso qué es lo que está pasando acá que se va a salir el corazón si no sale él la pruebita y es una pruebita simple y ya está ya tengo el puerto ya tengo abierto para aquí a ver lo abrí dije que iba y iba a este a configurar acá me da un segundito para poder abrir acá el puerto de smp ajá y abierto para no hice la configuración acá esto es el 10.2 baja entonces acá voy a hacer la configuración es deje y vamos a abrir acá y mismos si en el road table es el transit que no no sé por qué porque tú no puedes decirle que la bpc llegue por defecto entonces ajá a ver a ver vamos 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 a ver esto un ratito y vamos a discutir eso ya y se en el 10.2 estoy trabajando en el red searching ya está ya estoy recibiendo pin o sea si tengo acceso a esto ya entonces vamos a ver si abriéndole la tabla de ruta al otro lado voy a tener ese acceso ya entonces vamos al otro lado y necesito la otra tabla de ruta para eso estoy por acá en bpc acá ya le dije que es el 10.6 el 10.3 es el que va a venir por acá voy a ir a la otra tabla de ruta y voy a cruzar los dedos los dedos para que salga bien vamos por acá vamos a ver vamos acá edit road y el 10.2.0 punto y le voy a poner que esto va a venir a través de transit gateway porque no puede venir a través de una bpc directamente porque el punto de conexión que yo tengo es un transit gateway ¿no? si yo no hubiera tenido un transit gateway probablemente hubiera tenido un piring entonces con el piring yo le digo de dónde a dónde va a llegar entonces ya ya hice la conexión o la conectividad de los dos lados vamos a ir al otro security group también para comprobar que esté teniendo los dos puertos abiertos ya vamos a ver ya están ambas rutas ya a ver a ver donde está el security group ya está esto una más y ya a ver ahora sí primero mi pin al 8.8.8.8.8 para ver que está trabajando bien el pin ya está entonces acá vamos a hacer un pin a ver estoy acá en la IC esta es la IC 4D 4C vamos a leer ahí sus comentarios a ver qué dice si ambas tablas de rutas por bpc a ver ese road table es de transit gateway no el road table no es de transit gateway el road table es de la bpc ya entonces voy a hacer la comprobación si se registraron en el transit gateway porque si se debieran abrir dentro del de la bpc y se debieran abrir dentro del transit gateway entonces vamos a hacer la comprobación si estas se han añadido dentro del del transit ya entonces voy por acá y vamos a ir al transit gateway vamos a registrarlas si no están registradas ya entonces transit gateway a ver a ver transit gateway road tables vamos a ver los roads y si miren acá están los dos road tables si están los dos si hay diversos o sea me refería que en cada mail se puede agregar en cada mail pero también debiera hacer caso hacia mi a mi este al road table de la de la SAP ya no sé por qué no está funcionando vamos a hacer al revés a ver pin de la 10.2 qué rarito igual lo voy a probar por la mail no se preocupen ya 10.2 y cuál era la otra este es de la 4C vamos acá a la 6D y en la 6D es 10.3 entonces 4C pin 6D pin y tampoco está llegando vamos a probarlo por la mail entonces vamos a ir a las instancias a la BPC vamos a ir a las mail vamos a ver si las nombro no entonces vamos por acá a la BPC la verdad es que lo he hecho antes por eso no sé qué me está faltando vamos a verlo acá está la mail ya de pronto ya está vamos a entrar acá y voy a editar esto y le voy a decir oye ¿sabes qué? 10.2 3.0.0 es la 16 ya vas a venir por el Transit Gateway listo save y al otro mail y al otro mail 0.0.0 es la 16 a través del Transit Gateway ya vamos a probar si con esto va no no está dando no sé también si es este ISMP qué raro instans mhm mhm ya qué raro mhm a ver vamos a cambiar el puerto ya y este vamos a poner a ver qué raro porque debí ir estar dando con esto menos que me haya equivocado y no le hago un ping al 8.8 y si hace ping oh qué puede ser qué puede ser quién me da más luz acá son todos los pasos que sigo siempre o si no a ver vamos a ver si es a ver a ver entiendo que a ver entiendo que están asociados a un row table si no van a en este caso si están asociados miren yo había asociado dentro de las de las subnets o sea van a ver acá el main road no lo estaba usando seguro que no está la asociación vamos a editar esto ya pero normalmente no uso el main road porque supuestamente solo quería llegar hacia una hacia un una zona en específico pero no sé si el main road hace algo específico para que acepte las entradas por el row pero bueno ya ahí acabo de asociar el main road hacia todas las subnets existentes para de ahora vamos a ir hacia el de producción y vamos a asociar todas las subnets existentes al de producción a ver estamos en Virginia acá estamos en el main road y vamos acá a asociar todas las subnets existentes para este main road la subnets asociación acá vamos a editar y la voy a existir la voy a asociar todo ya ya entonces ah miren llegó ya está no sé por qué me está pidiendo que solo ah lol ya sé por qué a ver a ver a ver vamos acá al transit lo que pasa que bueno ya pueden equivocar dónde está acá en el transit yo le he dicho aunque debería incluir ya voy a buscar mejor bien 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 qué es lo que estaba pasando ya porque acá si si le he puesto el slash 16 debería incluir ves está de en el slash 16 debería incluir de cada uno de los de este o sea de todo el CIDR que está dentro que está dentro de ese 10.2.0.0 pero bueno ya lo que he hecho ahorita en el main row he asociado todas las amnes existentes me quiere dejar salir seguro acá también ya va a propagar entonces voy a volver a ingresar ya lo que he hecho ahorita es hacer la propagación a través del main row es un poco extraño ya porque he hecho antes ese ese tipo de configuración sin sin usar el main row ya pero vamos vamos viendo que cómo vamos aprendiendo y viendo qué es lo que pasó ya yo les voy a contar voy a averiguar un poquito más qué pasó ahí para ver por qué no estaba asociando sin es o sea a través del row table de mis amnes de mis amnes públicas ya entonces voy a ingresar de nuevo porque al parecer se cerró la conexión ya está y vamos a poner acá las instancias este es el 4C vamos a abrir el 6D lo vamos a conectar y vamos a conectar wow ustedes se han quedado hasta tarde a ver ya a ver vamos a conectar acá si se habrá desasociado del su subnet ya hay algún acá hay un problema con la subnet que he lanzado a través de CloudFormation ya parece que a la hora de pasarlas dentro del main row han tenido parece que se ha desatachado o ya no reconoce en los en los rows públicos o privados por eso tengo que averiguar qué es exactamente lo que está pasando para poder comentárselos y decirles miren esto era lo que estaba pasando entonces déjenme ver acá qué pasó no me puedo conectar porque al parecer no estoy llegando por internet ya entonces voy a ir a mis BPCs voy a hacer algo muy muy sucio ya voy a pasar mi internet gateway por acá entonces me parece raro ya action raro 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 action edit subnet association local transit gateway vamos acá editar y le voy a poner que 0.0 llegue a través del internet gateway ya está a ver con eso si va a conectar este es ya otra cosa importante como ven como me ven a mí en este caso yo todo momento estoy estoy consultando ya entonces estoy consultando en dónde estoy cómo estoy qué estoy haciendo por qué estoy consultando así porque yo no estoy teniendo un orden ah no no es ese problema parece que ya no no sé qué exactamente pasó pero miren me desconectó cuando hace un rato me estaba conectando sí me desconectó y para instalar la gente creo que voy a tener algún problemita ya el social internet gateway también seguro me ha desconectado por lanzar el ping o abrir el puerto y smp eso también es un problema ya oh dios mío ya ingresó ya está entonces primero vamos les voy a enseñar que está conectando correctamente no sé qué es lo que estaba pasando qué es lo que está pasando exactamente con las subnets como vieron cuando yo asocié las subnets a este main row empezó a aparecer la propagación y cuando las asocié acá automáticamente entre comillas se desasociaron del no sé si es por la cantidad de ping la cantidad de paquetes que estaba enviando o es por este por alguna otra razón nunca me había pasado como les digo este tipo de situación por eso voy a averiguar para conocer mejor qué estaba pasando y compartirles porque se desasoció del internet gateway y yo no pude ingresar más ya estoy acá entonces acá voy a hacer un ping estamos en la 4C voy a hacer un ping al otro lado les decía yo a cada rato estoy yendo por acá y estoy viendo este o sea los puertos las IPS etc si yo tuviera si yo tuviera todo en una lista de manera más ordenada yo tendría la oportunidad de no tener que hacer tantos pasos entonces cuando se es ingeniero de redes se necesita mucho orden y mucha documentación ¿por qué? porque puede pasar de pronto lo que pasó en Facebook ¿no? se tiraron por ahí de pronto mala configuración de pronto no sé exactamente qué pasó pero desapareció en internet porque hicieron malas configuraciones en su VGP entonces por eso les decía que es importante tener muy ordenado lo que están haciendo porque también les va a permitir trabajar más rápido entonces como ven hemos conectado este nuestro nuestras dos VPCs ya a través de el Transit Gateway y estamos viendo la comprobación que estamos llegando ¿no? entonces vamos a ver desde el otro lado esto estoy esto lo estoy haciendo desde la desde la desde la red de producción a ver déjenme ver sí la estoy haciendo desde producción a DEP ahora voy a ver si llego desde la producción ya entonces veamos acá mis ajá voy a ir a mis instancias abro la de este desarrollo y me voy a conectar acá me voy a conectar acá y acá vamos a ver la IP de producción ya y con esto acabamos sí ves mira ahora tengo que abrir sí vamos a ver si me deja conectar ya sí es ahora me tengo que ir acá al acá a las subnets a los road tables de las subnets y decirle que por mi main row ingresa también el internet getbook nuevamente no sé exactamente qué está pasando porque no puedo usar mis subnets y mi main row porque las desasocia ya pero vamos vamos acá de pronto yo no sabía que se desasociaba porque antes no me no me sucedió eso ustedes me van comentando si yo puedo usar este una o sea asociar una misma una misma subnet dos y road distintos ya yo creería que sí pero nada ustedes me han visto ¿dónde está subnets? acá está perdón dpcs no tengo acceso a la que está en depth ya y acá vamos a editarlo ¿dónde está en main road? editar la asociación en el subnet y acá no eso está bien vamos a editar los roads ingreso y acá están los roads y edito el road ah ya genial gracias 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 por la aclaración como no había tenido el ese esa experiencia no no la sabía entonces gracias este Pedro por la aclaración solo se puede asociar hacia una sabne pero nuevamente no por eso me parece raro porque a través de la sabne o sea no debiera ser imposible este conectar a través de el road de cada sabne debiera ser posible entonces ya después veo qué es lo que está pasando ahí entonces 0.0 punto perdón esto debe decir para que ingrese internet slash 0 hacia esto a través del internet gateway y lo salvo ya probablemente aunque no creo porque si tenía acceso ya ya bueno sigamos sigamos esto se se va a demorar un poquito ya a ver bien y entonces acá le voy a hacer pin al otro y como ven si está enviando los paquetes ya está enviando los paquetes de ambos lados sin ningún problema entonces es eso ya eso es transit gateway transit gateway te permite tener un hub y desde ese hub hacer las configuraciones para que tengan permisos de un lado a otro como ven no solo se llega al row y de ahí automáticamente tengo permisos a todos lados sino tengo que hacer las configuraciones en cada row table de cada subnet de cada una de las vpc's para ver que exista esta esta comunicación ahora cuál ha sido el error por ahí que yo estaba asociando o mandando directamente al row table de una subnet pública no sé exactamente qué error he cometido por detrás para que no me permita hacer esa acción pero no estaba recibiendo los paquetes entonces sí voy a averiguar como les digo más detallito porque debiera antes lo he hecho por eso no debía tener ningún problema pero por ahí iba el error que de pronto no lo reconoció de pronto me faltó especificar dentro del transit que está trabajando con una subnet en directo aunque me parece raro porque cuando tú especificas un rango de ip estás diciendo que contienes lo otro pero ya ahí yo voy yo voy aprendiendo un poquito más y les voy compartiendo como les dije esto también es algo que yo he aprendido que he tenido también varias experiencias no he tenido esta experiencia en específico pero vamos aprendiendo en conjunto y muchas gracias a todos por estar el día de hoy y por quedarse ya son las siete y media casi ustedes siguen acá Víctor genial si me escuchan si si genial Dori de verdad que extraordinario muy contento por la participación porque fíjate que algo que me causa de verdad que bastante alegría es que fíjate que en la sesión vimos que también fue muy participativa porque vi que algunas personas estaban escribiendo a esta prueba a estas cosas de esta manera si te funciona y hubieron mucha participación y de verdad que estoy muy contento de esto porque esta es la idea pues de que las actividades también más allá de nosotros ver una charla es ver la charla y también ser colaborativo y fíjate que lo que nos pasó algo interesante y nos pasa en toda la charla y nos pasa en todas las sesiones inclusive me ha pasado siempre es que cuando hacemos los demos o lo hacemos en vivo siempre pasa algo pero es parte de nuestro aprendizaje hoy aprendimos un montón de verdad que sí nada muchísimas gracias por la invitación no olviden seguir a WC Girls que ahí vamos luchando para seguir atrayendo a más mujeres de tecnología excelente oye de verdad que Dori de verdad que muchas gracias por este tiempo por el espacio por la información y por el contenido que sé que muchas personas que estuvieron aquí en la sesión les fue bastante valor y a mí también yo aprendí bastante y te iba a mencionar también de que esta sesión va a quedar grabada y en los próximos días la vamos a estar compartiendo Dori y te la voy a hacer llegar también original por si quieres compartirla en el grupo de usuarios y como dice Dori también vamos también al grupo de AWS Gear Perú y hagamos la difusión y verá que muchas gracias a todos y que tengan una excelente noche gracias Dori gracias a todos chao 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 chau